... Soy Nelson de la Rosa y te saludo desde aquí, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, cuando ya tenemos en exclusivo el calendario de la Serie del Caribe Mazatlán 2021. Hoy también vamos a estar muy cerca de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, gracias a un contacto en línea con Mayita Saucedo, directora comercial de Sultanes de Monterrey. Y de todo te vas a enterar si te quedas con nosotros. Ya comenzamos. A 81 días desde el comienzo de la Serie del Caribe Mazatlán 2021, ya se conoce el calendario de juegos. Les adelanto que la inauguración oficial será el domingo 31 de enero, a las 7 de la noche, hora local, en el Estadion Teodoro Mariscal, un poco antes del duelo entre México y Colombia. Ese mismo día y en el mismo escenario están previstos los choques Panamá-Venezuela y Puerto Rico-República Dominicana, a las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, respectivamente. La ronda de clasificación se extenderá hasta el jueves 4 de febrero. El viernes 5 será la jornada semifinal, con partidos a las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Y el sábado 6, también a las 8, la gran final. Y al término de la misma, la ceremonia de clausura. Y seguimos en México, ahora con nuestro anunciado Contacto en Línea. Y ya estamos listos para conversar. Como hablan los amigos, hoy con Mayita Saucedo, quien está en la dirección comercial de Sultanes de Monterrey, equipo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Saludos, Mayita. Hola Nelson, Olga, José. Mucho gusto en saludarlos y gracias por la invitación. Como es habitual, siempre nos acompaña José. Saludos, José. Buenas tardes. Saludos, Nelson. Un saludo a Mayita. Un placer tenerla aquí con nosotros desde la conferencia. Mayita, gracias por el privilegio de permitir que entremos ahí un poco a tu tiempo. Pero comenzando este diálogo, oye, ¿cuánto te cambió la vida la instalación de una nueva pantalla en el Palacio de los Sultanes? Es correcto, es correcto. No sé quién te haya dado esa información, pero bueno, es correcto. Nos invitan a trabajar en el 97, un año después que fue campeón del equipo. Fueron campeones en el 96. Y la administración de ese tiempo adquiere la pantalla gigante, la primera, en un estadio en México. Y era la pantalla, fíjate la historia, esta pantalla viene de Los Bravos de Atlanta. Una pantalla que estaba en el estadio de Los Bravos, ellos la cambian. Y pues nosotros la adquirimos y empieza mi camino en el Sultanes de Monterrey, ¿no? Con la producción de esa pantalla. Mayita, mi pregunta es, ¿cómo se involucra usted en el área del béisbol? Fíjate que yo trabajé en televisión muchos años. Yo soy productora de televisión. Y precisamente estaba yo produciendo programas deportivos en diferentes medios de comunicación de acá en México. Y cuando adquiere la pantalla recibo la invitación, recibo la invitación de un gran amigo que ustedes deben de conocer, que es Alejandro Campos, comentarista de nosotros. Y porque a la vez, la administración en aquel entonces, el señor Roberto Magdaleno, lo busca para pedirle ayuda para manejar esa pantalla gigante, ¿no? Y entonces, Alejandro, yo tenía un programa, yo le producía un programa que se llamaba Estos Béisbol, hoy por el que todavía lo tiene, por cierto, un saludo a Alejandro. Y pues venimos a platicar y nos dan la tarea. Y nos invitan a empezar por esa área aquí en Sultanes de Monterrey, con la producción de esa pantalla gigante y la producción de los partidos. Se hizo un acuerdo con una cadena internacional para pasar los partidos en ese año, 97. Y nos encargamos de toda la producción. Mayita, ¿cómo ha respondido tu familia a ese compromiso con el béisbol, que prácticamente lleva el día entero? Ahora, los partidos cuando son en la noche, pues terminan bien tarde, ¿no? Mira, es... ¿Cómo ha respondido la familia? Mi familia está enamorada del béisbol. Los empezamos a involucrar. Me apoyan al 100%. Y la verdad es que profesionalmente te vas evolucionando. Y es un estilo de vida. Yo siempre le he dicho que nos encanta vivirlo. Entonces, a lo largo del tiempo, yo llevo 23 años en Sultanes, hemos conocido esto y te enamoras. Y lo haces tu estilo de vida. Mayita, en la dirección comercial, ¿cuáles son sus tareas específicas? Híjole, pues, una de las más difíciles que me han tocado con esta nueva administración desde el 2017, que ustedes saben, ya lo conocen, que la administración pasa a Grupo Multimedios. A que agradezco también enormemente que nos hayan dado la continuidad que tenemos aquí y la confianza. Y la responsabilidad, pues, es muchísima, porque somos los responsables de conseguir a las marcas patrocinadoras que están con nosotros en el equipo, ¿no? O sea, la negociación, la invitación para marcas internacionales y que nos apoyen en un patrocinio para nuestro equipo. O sea, en palabras, el dinero, ¿verdad? Traer el dinero para que luego el director deportivo se lo gaste con sus jugadores. Pero bueno, pues, esto se llama juego de béisbol. Mayita, uno de los grandes retos que tiene el béisbol, no solo en nuestra área, sino en todo el mundo, es mantener los estadios con afluencia de público. O sea, hacer que la gente vaya al estadio a ver un espectáculo que puede durar fácilmente más de tres horas, cuatro horas. Y ustedes lo han logrado muy bien. O sea, ¿cuál es el arma, cuál es el secreto para que la afición del equipo, pues, apoye de esa manera que lo hace? Esto es bien interesante. Yo creo que nos empieza la afición a responder cuando nosotros entendimos que le teníamos que dar una diversión total alrededor del juego de béisbol. El entretenimiento es importantísimo. Nosotros lo entendimos hace siete, ocho años para acá. Hay una anécdota que se las quiero contar con mi vicepresidente Willy González, creo que ya estuvo con ustedes en el programa. Y que él, él la recuerda, él era, pues, obviamente, director editorial de Multimedios, del canal de televisión. Y hay una anécdota que yo la cuento porque me parece interesante y es la manera más sencilla de explicarles la exposición que ha tenido los jultanes. Y que es que antes que perteneciéramos a Grupo Multimedios, yo iba y me sentaba fuera de la oficina de Willy, en el canal de televisión donde él era el director, y me sentaba y me decía, Mayita, ¿ya vienes otra vez? Y yo, sí, traigo cinco boletos. Por favor, regáralos en tu nota, cuando vayas al noticiero, te invito al béisbol, regálame cinco boletos, ¿no? O sea, no teníamos dinero para pagar las pautas enormes de publicidad. Entonces, yo iba con amigos y les empezaba a pedir ayuda y les llevaba los boletitos y boletitos. Y así me decía Willy, buen amigo, antes de que ahora es mi patrón. Entonces, me decía, ¿ahí vienes otra vez? ¿Qué quieres? Y yo, aquí están mis boletos, ándale, por favor. Tú di nada más que hoy hay juegos sultanes. Y bueno, pues, nos apoyaba, ¿no? Y luego fue creciendo la relación. Ahora pertenecemos a ese medio de comunicación. Y que, la verdad, he visto un cambio enorme. Enorme, enorme. La gente lo tomó a bien. La afición está con nosotros. Hoy por hoy traemos entre 12, 13 mil personas, partido tras partido. Y, pues, eso te habla de que, como ustedes bien saben, el béisbol es diario, ¿no? Entonces, meter 12 mil personas un martes, 12 mil un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, ha sido difícil la tarea de mucho trabajo. Pero con un gran apoyo que es el medio de comunicación atrás y con un gran equipo. Porque somos muchos lo que hacemos esta familia de Sultán. Somos muchísimos, ¿no? Mayita, ¿qué es lo que le aporta la mujer al béisbol? Un deporte de hombres. 100% de hombres. Me ha tocado a lo largo de los años ver cómo más mujeres se están involucrando en el béisbol y eso me encanta. Yo creo que entre las mujeres nos tenemos que apoyar mucho. ¿Y qué le aportamos? Pues, le aportamos esa finura que necesita. Le aportamos ese granito que, como si fuera esto una familia, porque nuestro club es una familia, pues la mamá es la cabeza, ¿no? Y es la que pone el orden un poquito más constante en los jugadores. Yo agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado en el béisbol. Grandes personalidades, grandes empresarios y que confíen en nosotros, que confíen en nuestro profesionalismo para poder llevar las cosas. Entonces, creo que la mujer le aporta ese detalle fino dentro de tantos detalles tan hermosos que tiene el béisbol, pero bueno, pues que son más adaptados a la forma de pensar de los hombres, ¿no? Finalmente de mi parte en esta etapa. Mayita es sultán y sultán es Mayita. 100%, no lo dudes. Bueno, le propongo una pausa y ya cuando regrese, vamos a estar con los nueve innings hoy con Mayita Saucedo. Ya estamos dentro de la sección los nueve innings, que son preguntas cortas para respuestas rápidas. Y el primer innings lo tiene José Cáceres. Mayita, la palabra solidaridad. Sultanes. ¿Qué te dice el nombre Willy González? Éxito y energía. Liga Mexicana del Pacífico. Nueva experiencia. Dios. Mi todo. ¿Su comida favorita? Mole poblano. Aficionado. Los que mandan. El estadio. ¿Qué significa para ti? Mi palacio. En el octavo innings. ¿El libro que recomiendas leer? 75 años de sultanes. ¿La película favorita? Campo de los sueños. Mayita, muchísimas gracias, de verdad. ¿Me tijonbrón o no me tijonbrón? Te defendiste muy bien, muy bien. Oye, de verdad que sí. Muchísimas gracias por ceder parte de tu tiempo, por el privilegio de estar aquí con nosotros y de compartir contigo en esta plataforma aquí desde la Confederación del Caribe. No, hombre, al contrario, me encantaría que cuando vengan para la ciudad de Monterrey tenerlos en este palacio y atenderlos. Muchísimas gracias por la invitación. Y Monterrey y el Palacio Sultán están con puertas abiertas. Gracias, Mayita. Y luego de conversar con Mayita Saucedo, les digo que en nuestra próxima emisión conoceremos los nombres de los tres exaltados al pabellón de la fama del béisbol caribeño, el venidero 5 de febrero durante la Serie del Caribe Mazatlán 2021. Por otro lado, y antes de la despedida, te adelanto que la Liga Dominicana de Béisbol Profesional Lalidón comenzará el próximo domingo con tres partidos. Toros del Este, Estrellas Orientales, Águilas y Baeñas, Gigantes del Cibao y Tigres del Iseí frente a los Leones del Escogido. Y te recuerdo que en este canal, al suscribirte, comentar y activar la campanita de notificaciones, puedes tener acceso a nuevos contenidos y cada vez más sugerentes. Porque el béisbol nos une, contigo somos más y llegamos más lejos.